¡Minuto 90! ¡España apunta de pasar de cuartos de final! Ven a Mediamar y date el gustazo de pasar de cuartos. Compra tu nuevo televisor y si España pasa de cuartos de final, te devolvemos la cuarta parte del importe. ¡Suscríbete! Porque hay distintos ritmos de vida, hay distintas formas de gastar energías. Es un experto inversor. Y ella. Y él. Y él también lo es. Y ellos. Todos invierten sus ahorros. Con esto no se puede cocinar. ¿Cocinar dices? Pues cocina con las maravillas de Monix. ¡Qué sartenes! ¡Qué baterías! ¡Cásate con Monix! Sí, gracias. Coma tú, Tano. Vuelvete loco. La moda que pega. Son pegalocos. Se estiran, latiran, corre. Pegalocos. La locura que se pega. ¡Gracias! ¡Gracias! No. ¡Gracias! ¡Gracias!